Bienvenido a Easypromos. Hoy vamos a enseñarte a hacer un sorteo en el muro de Facebook. Para comenzar tienes que loguearte en tu cuenta y después crear una nueva promoción. A continuación selecciona de entre las aplicaciones el sorteo en Facebook y después selecciona la página en Facebook en la que quieres hacer el sorteo. Nosotros vamos a utilizar Math4Madrid. Es muy importante que la publicación sobre la que quieres hacer el sorteo ya esté publicada antes en la página de Facebook. A continuación tienes que seleccionar la acción sobre la que quieres realizar el sorteo, bien likes y reacciones o comentarios. Las ventajas de cada tipo de sorteo son diferentes. Si te decides por un sorteo de comentarios podrás contactar mucho más fácil con los ganadores. Si te decides por un sorteo de likes probablemente conseguirás muchas más reacciones y me gusta en el post ya que a la gente le resulta siempre más fácil dar like que dejar un comentario. Te estarás preguntando por qué no puedes pedir a los usuarios que compartan el post del sorteo o hagan me gusta en tu página de forma obligatoria. Se debe a la normativa específica de Facebook que así lo prohíbe para evitar el spam en esta red. Por eso Easypromos tampoco lo permite en sus sorteos. Eso sí puede sugerir a los participantes que realicen estas acciones pero nunca que sea un requerimiento para entrar en el sorteo. A continuación se desplegarán todos los posts que ya has publicado en tu página de Facebook. Aquí está el que nosotros hemos seleccionado para hacer este sorteo. Tienes que saber también que Easypromos ha añadido una nueva función con la cual puedes crear desde cero el post directamente en Easypromos. Pero nosotros preferimos hacerlo así puesto que ya nos recoge el número de reacciones y comentarios que acumula el post. Lo seleccionamos y en la siguiente pantalla Easypromos nos mostrará el número de participaciones que ha detectado. Puedes exportar los datos de los participantes pero es importante que sepas que tan solo se van a descargar los nombres y apellidos, no los correos electrónicos. También puedes añadir otros posts al sorteo. Escogemos otro y tras cerrar esta ventana verás que el número de participantes ha aumentado. También puedes eliminarlo. El siguiente módulo te dirá las reacciones detectadas. Aquí puedes escoger todas aquellas que quieres que participen en el sorteo. Por ejemplo que solo participen los likes, los me encanta y los me divierte. El resto quedarán fuera. También puedes dejar todas sin seleccionar. De ese modo participarán todas dentro del sorteo. Con el siguiente módulo puedes excluir usuarios, bien utilizando tu lista negra o también puedes dejar fuera a aquellas personas que ya hayan ganado en sorteos anteriores. Igualmente puedes escogerles del listado de participantes, es decir, las personas que ya han dejado sus reacciones en el post. Puedes escoger a una persona en concreto o a varias y también incluirlas directamente desde aquí en la lista negra. Y por último el número de ganadores y suplentes. Por lo general siempre habrá un ganador como mínimo, pero tú puedes poner más. Por ejemplo, en función del número de premios que vayas a entregar. Lo que sí que te recomendamos es que el número de suplentes sea mayor que el número de ganadores. Aunque parece increíble, muchas veces dar con el ganador es complicado, de modo que te recomendamos tener muchos suplentes. También es importante que especifiques en las bases legales de tu concurso el número de ganadores que habrá, el número de suplentes y cómo te pondrás en contacto con ellos para comunicarles que han ganado. Y también el tiempo del que dispondrán para reclamar su premio. Una vez hayas completado esta configuración, presiona continuar y la siguiente pantalla te explicará por qué no puedes repetir el sorteo y es que el certificado de validez se emite tan solo una vez. El siguiente módulo te explicará los tres botones de la parte inferior. Atrás, para volver a la configuración, realizar un test para que te hagas una idea de cómo será el sorteo o, listo, hacer sorteo. En esta ventana pop-up aceptarás que el certificado tan solo se emite una vez y que no podrás repetir el sorteo. Al presionar continuar habrás terminado tu promoción. En la página final encontrarás quiénes han sido los ganadores y quiénes los suplentes de tu sorteo. También encontrarás la función reclama tu premio. Pinchando en el botón habilitar reclama tu premio podrás gestionar a los ganadores y a los suplentes en caso de que alguno de tus ganadores no se ponga en contacto contigo. También puedes personalizar y difundir tu página de ganadores utilizando este enlace y editándola en el icono del lápiz. Y hasta aquí nuestro tutorial. Esperamos que te sea realmente útil.